Cuando empecé mi vlog, no sabía nada sobre la pobreza en Perú. Escogí este tema porque tengo mucho interés en cómo la pobreza afecta a los niños porque en el futuro quiero trabajar con niños como un psicologista en una escuela. Quería prevenir información a la clase sobre personas menos afortunadas que ellos, así que los estudiantes apreciaría las cosas que tienen ahora. Encontré mucha información interesante sobre mi tema. Cuando hice unas investigaciones, descubrí que hay muchas organizaciones en Perú que están luchando contra la pobreza. Por ejemplo, una organización llamada ADRA tiene muchos voluntarios que viajan detrás de Perú para educar a la gente sobre la salud personal y para construir unos povos. Me da alegre de que el gobierno en Perú dé fondos a las organizaciones como ADRA para prometer la ayuda a la gente pobre. También leí un artículo muy triste sobre el problema de la trabajo infantil en Perú. No es justo que los niños no puedan gozar su niñez porque están trabajando constantemente. Para mí era un poco difícil hablar de los blogs de mi grupo. Todos tuvieron formatos diferentes y unas personas solamente incluyeron unos enlaces a unos artículos en vez de hacer un comentario sobre los artículos. Sin embargo, aprendí mucho en los blogs de Nina, Amanda y Emily. Primero, no he tenido nada de experiencia con alguien en una banda y no sabía nada del origen de las bandas. Me sorprendió que las bandas tengan tan mucho control en partes de California. El incidente en que una familia estaba aterrorizada en su vecino era tan triste. Si mi familia estuviera aterrorizada, se mudaría muy rápido. Entonces, el blog de Amanda tiene mucha información sobre el peligro de las pesticidas para el consumidor y también el trabajador. Es muy triste que las compañías todavía usan estos químicos aunque saben que están muy peligrosos. Finalmente, me gustó el blog de Emily. Supe que la criminalidad en Argentina es un problema muy grande. Muchas veces, los ladrones saben que los turistas llevan mucho dinero y no están alertos. Por eso, los turistas están muy susceptibles a la criminalidad. En total, me gustó este proyecto. Era interesante elegir mi propio tema que me interesaba. En el futuro, me gustaría hacer más investigaciones sobre mi tema en vez de hacer muchos comentarios sobre otros blogs. También me encantaría estudiar unos temas diferentes en vez de estudiar muchos temas similares en mi grupo. Sin embargo, aprendí mucho sobre varias cosas en América Latina. Gracias.